En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. El licenciado Erwin Díaz-Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís. Hola a todos, yo soy el abogado Alessandro Díaz. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, en su segmento Conversando con tu Abogado, en el programa de Elaine, Compartiendo la Visión. Hoy vamos a hablar de un tópico muy importante. Vamos a hablar sobre las notificaciones de intento de negación. Si recibes lo que se llama un NOID, N-O-I-D, un Notice of Intent to Denide. Doctor Erwin, Doctor Alessandro, ¿qué hago si recibo un NOID? Antes de responder la pregunta, Alessandro, ¿qué cosa es un NOID? ¿Qué es una notificación de intento de negación? Un NOID simplemente es una lista o un argumento de las razones por las cuales el oficial de inmigración tiene intención de negar su caso. Y solamente es, por ejemplo, Alessandro, para casos de asilo administrativo, porque estamos hablando de un oficial de inmigración, ¿no? ¿O pueden haber otros casos también que puede recibir un NOID? No, puede ser una variedad de casos, incluyendo el TPS o peticiones familiares, etc. Pero vamos a concentrarnos hoy, Alessandro, en lo que son las notificaciones de intento de negación en los casos de asilo, asilos afirmativos ante las oficinas de asilo, porque tenemos muchos clientes que tienen TPS, ¿no? El TPS es considerado un estatus de protección temporal. Entonces, si es que te quieren negar o decirte no al asilo, es obligatorio que la oficina de asilos te mande una notificación de intento de negación. Y normalmente estas notificaciones daban 16 días para responder. Hay unas últimas que están llegando con 60 días. Tienes que leer bien el tiempo que te dan para responder. Y es a partir de la fecha que tiene la carta, no desde que recibes esta notificación de intento de negación. Bueno, Alessandro, algunos ejemplos de algunos países o clientes que tenemos en la oficina. ¿Qué países tienen TPS de los hispanoamericanos que les puede pasar esto? Que tienen una entrevista de asilo, tienen el TPS y les van a decir que no al asilo, pero reciben esta notificación de intento de negación y pueden ellos presentar lo que se llama un rebuttal, una especie de apelación. ¿Qué otros países más pueden ser, por ejemplo? Los países incluyen Nicaragua, El Salvador, Honduras y Venezuela. Venezuela, ¿no? Estamos viendo muchos casos de venezolanos que los están llamando. En un próximo programa vamos a hablar sobre esto, que se reactivaron las entrevistas de asilo. Hay muchísimas entrevistas de asilo, especialmente de los casos antiguos, ¿no? También puede haber en los casos de TPS. Hemos visto algunos NOITS, notificación de intento de negación. ¿Cómo se llama la respuesta en inglés a estas notificaciones de intento de negación, Alessandro? A la respuesta le dicen un rebuttal. ¿Y qué viene a ser un rebuttal? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo mandar evidencia adicional, argumentos legales? ¿Qué es lo que puedo hacer en un rebuttal? Se puede mandar evidencia adicional y, más que nada, es un argumento legal donde explican las razones por las cuales piensas que sí se debe de dar el asilo. Entonces, muy importante, amigos y amigas, si es que reciben una notificación de intento de negación, que inmediatamente se comuniquen con su abogado o nos pueden llamar a nosotros, se pueden comunicar con nosotros para hacer un análisis legal de qué podemos hacer en su caso, si es que podemos responder en su caso, qué podemos hacer. Como el doctor Alessandro muy bien lo ha dicho, se puede mandar evidencia adicional, nueva. Mucha gente, muchas personas no saben eso, que pueden mandar una evidencia adicional. Se pueden también mandar, por ejemplo, declaraciones juradas nuevas para refutar. Voy a refutar lo que están diciendo estos oficiales o esta oficina de asilos, de los motivos por los cuales me quieren negar el asilo, porque la ley dice que el NOI te tiene que explicar específicamente por qué es que te quieren negar el asilo. Entonces, tienes la oportunidad no solamente de mandar evidencia adicional, sino que tu abogado a argumentos legales, factuales, basados en el récord o en la evidencia nueva que se está presentando para poder tú ganar tu caso. Y hemos ganado casos, Alessandro. Si recuerdas, hemos ganado casos cuando hemos mandado esta, hemos refutado estas alegaciones del servicio de inmigración. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención y nos vemos en el próximo programa de Conversando con tu abogado. Gracias por su audiencia.